Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMEX.TV. Una disculpa por la voz, pero esperamos aquí haciendo el mejor esfuerzo para dar la información más importante generada en las últimas horas en el Estado de México. David Sánchez Isidoro, presidente municipal de Coacalco, inició los festejos patrios con motivo del 213 aniversario del inicio de la independencia de México. Con el encendido del Fuego de la Libertad es una explanada municipal. De manos de la expresidenta Nayeli González García, el alcalde de Coacalco recibió el Fuego de la Libertad que avivó la llama del pebetero ubicado en la fachada del pórtico de la presidencia municipal, mismo que permanecerá encendido hasta finalizado el mes patrio. El Fuego de la Libertad fue trasladado por una comitiva representada por integrantes del Cabildo desde la ciudad de Dolores, Hidalgo, Guanajuato y hasta Coacalco de Berriozábal. Al llegar al municipio se entregó a un contingente representado por diversos sectores de la población, como personas con discapacidad, adultos mayores, deportistas, artistas, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, y por primera vez también a expresidentes municipales, quienes los condujeron durante el último tramo para finalmente ser canalizado al alcalde en turno. Acompañado de la presidenta del DIF municipal, la doctora Lourdes González Ocampo, de integrantes del cuerpo de edilicio, funcionarios públicos y vecinos de la localidad, David Sánchez hizo entrega de una medalla como reconocimiento a quienes portaron el pebetero en el recorrido y dijo que su administración seguirá fomentando un municipio digno. Señaló que seguirá demostrando que con resultados, cuando se quiere y se puede, muestra de ello el avance en obra educativa, la repavimentación de habilidades principales y la tranquilidad en las colonias del municipio, con lo que seguirá cumpliendo puntualmente a las y los cuacalquenses. La séptima regidora, Unice Velázquez Aguilar, hizo un llamado a cerrar filas, a superar retos y a servir a la sociedad sin distinción, a fin de avanzar por el camino que propice la construcción y el perfeccionamiento de una granación. En su momento, el cronista municipal, Fernando Díaz Ábalos, relató una breve reseña histórica y al concluir el protocolo del incendio del Fuego de la Libertad, los asistentes disfrutaron de una verbena popular.